Si hoy fuera 20 de mayo del año 2024, y como puede ser que el presidente Abinader optare por repetir en la presidencia de la república, diga por qué votarías nuevamente por él o por qué no votarías. En el caso del expresidente Leonel Fernández, ¿por qué lo preferirías o por qué no? En el caso de Abel Martínez, ¿por qué votarías por él o por qué no votarías? Y en el caso de Miguel Vargas Maldonado, ¿por qué votarías por él o por qué no lo harías? En caso de que no se sienta representado por ninguno de los precandidatos, diga por qué prefieres la casilla a ninguno. Nota, solo exprese su opinión al respecto, sin herir la susceptibilidad de los precandidatos. Abel Martínez, ¿por qué votarías por él o por qué no votarías?